Nosotros somos los segundos en España de que abrimos un hotel Cássula y el primero en Madrid y ha sido una apoteosis. Tenemos 22 Cássulas, 12 Single y 10 Premium. Las Cássulas tenemos dos tamaños, una de 1,90 por 1,35 y otra de 90 por 1,35. Es una cama doble y una cama sencilla. Y ahí dentro tenemos puerto USB, tenemos aire acondicionado individualizado, tenemos una cromoterapia para que cada cliente ponga la luz que le apetezca en ese momento. Bueno, esta está muy adaptada para las necesidades del público de ahora. Tenemos luego también un locker para que cada cliente cuando venga deje su mochila o su maleta dentro de su Cássula en la que hay una tarjeta en la que va toda en conjunto. Tanto la Cássula como el locker van con la misma tarjeta y magnetizada para que no haya ningún problema a la hora de equivocaciones y de robos. Pues a lo mejor vienen, se tiran 4 o 5 horas, que es lo máximo que les podemos dar, y descansan, se duchan y luego vuelven otra vez a su viaje. Puede haber un día normal, bajo, que una individual pueda costarte 38 euros o 30 euros incluso, y hay días que te puede costar 75 euros. Depende de la demanda que tengamos. Todos. Tenemos de todas las nacionalidades y de todas las edades. Les encantan los niños porque entran en las Cássulas y se creen que están en el Star 3, en el espacio, igual que jóvenes que vienen a hacer TikTok porque les encanta la forma de la Cássula y parejas que les gusta muchísimo viajar y ven aquí un concepto distinto y muy cómodo. ¡Suscríbete!